Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad. Como pueden ver en el título, hablaremos de Aristóteles, la filosofía aristotélica. Nos vamos a enfocar en la metafísica propiamente y, siendo más detallados, además como está en el título, el ser no es un género. Y vamos a dar ciertas reflexiones en torno a esta cuestión, vamos a explicar ciertos puntos que pueden ser importantes para poder entender dicha cuestión. Y nos vamos a enfocar en el libro tercero, capítulo tercero, aporía número 7. Quiero agregar que este video no va a ser tan didáctico como algunos otros. Vamos a conversar sobre una problemática central, muy importante en el libro de la metafísica. Una cuestión, una problemática que no solamente se veía necesaria para cuestionar los presupuestos establecidos o propuestas que daban escuelas históricas como el platonismo o los pitagóricos en ese entonces para Aristóteles, sino también una cuestión que genera problemáticas hasta el día de hoy. Hay bastantes autores especializados en Aristóteles que reflexionan en base a este tema de bastante importancia. es uno de los puntos centrales de la metafísica y a su vez es importante para entender cómo Aristóteles se libera de la afirmación de que ser es un género y puede haber el ser en lo que serían estas categorías aristotélicas que a veces son 10, que a veces son 8 y que... Bueno, en fin, la cuestión es de que si son 10 o 8 depende muchas veces de cómo se lea Aristóteles o qué texto se ve. Algunos creen que son 10 por una referencia que Aristóteles hace en los pitagóricos, cuando Aristóteles mismo ya de todas maneras menciona la década pitagórica anteriormente en la metafísica. Pero, bueno, nada más. Vamos a centrarnos en la poría número 7. Ya les dije, libro tercero de la metafísica, capítulo tercero, que nos dice Además, y suponiendo que los géneros fueran principios en grado sumo, ¿han de considerarse principios los géneros primeros o los últimos que se predican de los individuos? Y aquí está la cuestión, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de que los géneros son principios, perfecto, ¿vale? Vamos a hablar del principio de las cosas. ¿Los géneros primeros o los géneros últimos más cercanos a, se puede decir, los individuos? ¿A qué se refiere con primeros y aquí se refiere con último que se predican de los individuos? Por ejemplo, vamos con los primeros. Toda entidad tiene algo que es universal. ¿Qué es lo universal? Por ejemplo, para Aristóteles sería el ser y uno. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener esta... Y esto que está en la metafísica también, que el ser se dice de muchas formas. Tenemos un sentido ontológico y un sentido más, se puede decir, hasta cierto punto lingüístico o algo por el estilo. Por ejemplo, Gerson es hombre. Básicamente, esto puede significar de manera ontológica que yo poseo ser en sentido ontológico o ser en sentido de predicarse. Gerson es, y se puede predicar de tal manera que yo pueda hallar mi esencia. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Gerson es animal racional. Porque, bueno, yo soy un hombre. Y como Gerson es un hombre, hombre es animal racional. Ese es de ser... Abre la búsqueda de la sustancia. Se puede encontrar la esencia del hombre al momento de decir animal racional. En animal, nosotros encontramos lo que sería el género al cual el hombre pertenece. Y racional, la diferencia. El género, reitero, al cual yo pertenezco. Como por ejemplo, también pueden pertenecer un perro. Puede pertenecer una paloma, que es el género del animal. Pero la cuestión está la diferencia, que habla más propiamente de mi esencia. Que me distingue, por eso se llama diferencia, de otros animales. Racional me sirve para distinguir. Por eso es diferencia de animales que no son de dicha índole racional. Es entonces que sería esta cuestión, ¿verdad? ¿Son esos los principios acaso? ¿Son esos los verdaderos principios en tanto género? Vamos a ver estos, ¿vale? Vamos a ver estos. Ser y uno entonces serían los principios. Entonces ser y uno serían género. ¿Cierto? Pero aquí viene una cuestión bastante importante para Aristóteles. ¿Vale? ¿Y cuál es esta cuestión? Por ejemplo, ¿no? Regresamos a esto. Hombre es, es, animal, racional. Ahora nosotros tenemos que tener aquí la concepción que se tiene de extensión. Por ejemplo, ¿no? Hombre, A, es igual, animal, B, racional, C. Entonces yo les pregunto, ¿quién tiene mayor extensión? ¿A, B o C? Obviamente, C. Porque solo aquí tenemos a hombre. Aquí tenemos, luego en el segundo tenemos hombre, animal. Y luego en el otro tenemos hombre, animal, racional. Obviamente la C tiene mayor extensión. La A está aquí. La B se extiende así. Abarca la A. Y C abarca A y B. Se puede decir, abarca especie, abarca género y abarca diferencia. Por consiguiente, tiene mayor extensión. Se puede decir de una u otra forma que racional tiene mayor extensión que animal y tiene mayor extensión que hombre. Ahora bien, la cuestión es, nosotros estamos predicando. Por ejemplo, yo pertenezco al género animal. Vale. Y de animal se predica, o sea, se sigue racional. Animal, del género animal aparece racional, se sigue. Se predica de él. Vale. Del género se predica la diferencia. Vale. Eso se entiende, ¿no? Eso se entiende perfecto. Ya. Ahora la cuestión sería la siguiente. Ahora bien, si la diferencia se predica del género, el género se puede predicar de la diferencia. ¿Podemos predicar animal de racional? Esto se vería imposible. ¿Y por qué? ¿Por qué se ve imposible esto? Se ve imposible porque racional tiene mayor extensión que animal. Tiene mayor extensión. Y cuando tiene mayor extensión, no se puede predicar algo de menor extensión. Esto es algo que reflexiona, básicamente, Aristóteles. Y ahora la cuestión es, si no se puede predicar algo que sea de menor extensión, recordemos que inclusive las diferencias como racional es o son, las diferencias son y son una. O sea, pertiene a estos dos supuestos principios. Ahora bien, ser o unidad, que sería uno, son géneros, no se pueden predicar de las diferencias. Pero sin embargo, las diferencias son y son una. Entonces, si no se pueden predicar ser y uno de las diferencias, entonces ninguna diferencia podría ser y ser una. Por consiguiente, no existiría, básicamente, diferencias. Y esa sería la cuestión. Pero eso no es posible. Así que sería un poco descabellado o sería algo incorrecto afirmar que ser es género o algo por el estilo. Pero aquí no termina la cosa. Supuestamente, si nosotros no podemos afirmar que el ser es género, ni tampoco la unidad por consiguiente también, entonces no serían los principios primeros, sino tendremos que ir a los últimos, aquellos que constituyen o que están más cerca de los individuos, aquellos que se predican de los individuos. Y bueno, básicamente, aquí estaría la problemática. Si es que los principios primeros no pueden ser género, que sería ser y uno, que no son género, entonces serían los principios últimos o los que se predican de los individuos. Pero si nosotros vamos a ver aquellos que se predican de los individuos, entonces son casos infinitos que no se pueden conocer, son incognosibles. Básicamente, aquí Aristóteles se mete en una encrucijada entre lo que sería que el principio son los universales, como lo buscaban los platónicos o pitagóricos, y por otro lado, que el principio es lo que se predica o está más cerca de los individuos. Aquí tenemos que tener bastante cuidado. ¿Qué está más cerca de los individuos? Entonces, los elementos constitutivos o se puede decir hasta cierto punto las definiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo más particular en una mesa? Sería, pues, uno diría elementos constitutivos, cuestión material, la madera, las patas, los clavos. Otros dirían, no, la definición. Ahora la cuestión, ¿cuál de las dos es el principio particular? ¿Lo material o la definición? La cuestión sería la definición. ¿Por qué? Porque la cuestión material es potencia. Recordemos que materia tiene una gran relación con potencia en Aristóteles. Al ser potencia, bueno, no se puede, como siempre está constantemente cambiando, y no se puede determinar de una u otra forma, no se puede estudiar en un estadio, entre comillas, quieto. Básicamente, lo que sí se podría estudiar en ese estadio, más o menos, sería, formalmente, lo que está en acto, que sería la definición de mesa. La definición de mesa en acto está presente así la mesa esté cambiando o así la mesa no haya sido fabricada todavía. Ojo, si la mesa no está siendo fabricada todavía, igual la definición está. En cambio, si la mesa no está fabricada todavía, los elementos constitutivos materiales no están presentes aún. Así que mejor conviene estudiarlo de definición o su manera formal de una u otra forma. Pero de esta manera formal tendremos que estudiar el caso conjunto de las mesas, que sería infinito y por consiguiente incognoscible. Por consiguiente, a su vez, principio no puede ser las cuestiones particulares o últimas. Ni las primeras, que son los universales de ser y uno, ni las últimas, que son las particulares u elementos constitutivos u definiciones, que en este caso hemos escogido las definiciones porque se acercan más, no son potencias y no son actos, se puede decir de una u otra forma. Y esa sería la incrucijada que Aristóteles va a ver entre lo que sería, por ejemplo, la posición de los universales como ser y uno, que están en los platónicos o los pitagóricos, y por otro lado, la de los elementos constitutivos muchas veces, porque recordemos que los cosmológicos o los físicos postulaban el arje como principio y razón que mantiene la realidad y la existencia del universo, del cosmos o naturaleza, de cuestión material. El agua, el fuego, que son de cuestión material, es un elemento constitutivo del cual surgen todas las cosas. Así que de una u otra manera los fisiólogos buscaban postular esto también. Aristóteles busca básicamente salirse de esta incrucijada. Fijada, cuando Aristóteles, ojo, aquí es importante, cuando Aristóteles dice que el ser no es género, lo que hace es dar un argumento refutativo, una prueba refutativa. Vale, esto es una prueba refutativa. No, Aristóteles aquí no busca necesariamente o por fuerza deducir que del ser aparecen las categorías, sino básicamente lo que hace es elaborar una crítica. Elabora una crítica, pero esta abertura del ser en sus categorías no se tiene que entender como algo que se debe demostrar. Entonces, si no es necesario demostrar que del ser aparecen las categorías, entonces, ¿por qué sentimos tanta problemática por solucionar el problema de que el ser no puede ser un género? Si no puede ser el género, los principios primeros universales de serie 1, ni los principios últimos de una u otra forma que serían o los elementos constitutivos o las definiciones, ¿por qué nos mantenemos en esta problemática? ¿Por qué nosotros nos sentimos con las ganas de investigar o por qué lo vemos problematizado? Bueno, es una simple ilusión, dice Aristóteles, porque esta derivación o esta postulación de que el ser se abre y se deriva en lo que serían las categorías es mera intelección. ¿Vale? Por intelección aparece, no es cis. En cambio, aquellos que buscan y buscan y buscan por ese pequeño cosquilleo que necesitan averiguar, están sufriendo una ilusión. Y eso sería básicamente la cuestión habida entre lo que sería el ser como no un género, el ser no es un género, de la metafísica de Aristóteles, libro tercero, capítulo tercero, aporia número 7. Básicamente el video, tal vez tenga unos cuantos recortes, nada más, no pienso editarlo mucho, y nada más. Yo sé que estoy hablando bastante, quizás no se haya entendido a algún punto por el hecho de que se necesita un conocimiento previo, pero les voy a dejar un archivo que pueden ustedes leer en mi página de academia.edu. Si no me sigues, por favor sígueme, voy a estar comenzando a subir ciertos trabajitos que tal vez sean importantes o te guste leer. ¿Vale? Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en otra oportunidad.